Tú ya no eres más esa inocente Debí creerte, huir contigo ¿Cuántas noches esperé tu regreso? Te veo y pienso, es diferente Y aquí estoy, ya no me iré nunca más Ya no puedo callar, todo lo que ahora siento Ya no puedo callar, quiero recuperar Todos los pedazos de un corazón herido Que el tiempo ya nunca más me devolverá Tú ya no eres más esa inocente Debí creerte, huir contigo Tanto tiempo esperé y hoy por fin regreso Te veo y pienso, es diferente Y aquí estoy, ya no me iré nunca más Ya no puedo callar, estoy harta del silencio Yo no puedo callar, quiero recuperar Todos los pedazos de un corazón herido Todo el tiempo ya nunca más me devolverá Y aquí estoy, ya no me iré nunca más Y aquí estoy, ya no me iré nunca más Ya no puedo callar, estoy harta del silencio Ya no puedo callar, quiero recuperar Tu perderá todos los pedazos de un corazón herido Que el tiempo ya nunca más me devolverá Gracias por ver el video